¡Ah! Dentro de poco comenzará el espectáculo de pingüinos. ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Vamos a verlos! ¡Rápido! ¡Qué rápida es! ¡Los pingüinos! ¡Los pingüinos! ¡Los pingüinos! Sakura se está divirtiendo mucho en el acu... ¿Esta noche? No, está prohibido ir. ¿Por qué lo dices? Es que yo no quiero ir en las noches porque... Es que... ¡No quiero de ninguna manera ir a ese lugar! Sakura es un experto en los deportes y sabe cómo hacer malabares con el bastón. Pero a veces no estudia de suerte, ¿verdad? Creo que tendré que hacer de nuevo mi casa, pero ya no quiero. Si quieren, también puedo ayudarles. ¡Ay, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Queremos ir aquí! Sí, que descanse. ...de béisbol profesional que va a comenzar será muy interesante. Ahora pasaremos al... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué hacías tanto ruido? No estaba haciendo nada. ¿Ah, sí? Pues se podían escuchar las pisadas que dabas. No es cierto, estaba caminando normal. Sí, no me digas. Tus pisadas se escuchaban idénticas a las que hacen las bestias. ¡Yo no soy Sakura bestia! Mi hermano Toya se la pasa molestando. ¿Y qué es eso? ¿Sabes algo? Lo que pasa es que hoy en el concierto de piano de Rika me gustaría ir a apoyarla, pero... Está bien, yo haré los deberes por ti. ¿En serio? Pero a cambio de eso, tú te encargarás de todo el aseo de la casa el próximo domingo, ¿oíste? ¡Sí! ¡Yukita! ¡Tantos cielos! ¡Sakura también se quedó congelada! ¡Todo va como lo planeamos! ¡Sigue mostrando ese valor, Sakura! ¡Hola, hola, 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 hola! Tengo citada visión para mis ojos al despertar, una niña. Hablas raro. Bueno, lo que pasa es que antes de quedarme dormido, fui a ver una obra de teatro y esa frase la decían ahí. ¡Ay! ¿Y las baterías? ¿Dónde está el botón? ¿Por dónde sale tu voz? ¡No soy un juguete! ¡Yo soy la bestia que mantiene sellado este libro! Traje esto, espero que... ¡Qué bueno que se grabó con Granity, ¿ves? Pero, ¿también me grabaste cuando estaba gritando? ¡Por supuesto! No pude dejar de grabar ni un segundo el acto heroico que realiza Sakura. La muy graciosa me dijo que no habría nadie en casa, pero nunca imaginé que tendría que ayudarla con estas cosas. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué, alguien se ahogó? ¿Fuiste tú, Sakura? Que yo no fui, Kero. No me estás poniendo atención, ¿verdad? Lo siento mucho. Lo que pasa es que ya tenía mucho tiempo que no salía de tu habitación y no puedo calmarme. Ya veo. Con eso que sucedió es ilógico pensar que Sakura se ahogara en ese acuario. La única cualidad que tienes es ser una experta en los deportes. ¡Pero no tiene nada de malo! Por eso no te daré hot cakes. ¡Ay, no seas mala, Sakura! ¡Pertiré! ¿Qué sucede, Kero? No le abres a un muñeco de suelto. ¡Ay, no es justo! ¡No le prestes atención a esto! ¡Hola! ¡Eres tú, Tomoyo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Gracias.